¡Ahora! El aplauso para nuestro público esta tarde, también para nuestros rivales, 10 rivales que quieren conquistar y llegar al juego final, que se quieren llevar la platita, pero que tienen que derribar a nuestro líder. Sean todos bienvenidos en sus casas, jueguen con sus niños, con su abuelito, con su suegro, con quien quieran, entonces pongan atención a lo que va a pasar esta tarde en TVN. Señoras y señores, con este aplauso maravilloso le damos la bienvenida. Comienza Ahora Caigo. Me quería Ro, ¿quién viene de líder? Daniel, llegó la hora de presentarte a quien será nuestro líder hoy. Su nombre es Rubén Segura, es ingeniero comercial y quiere el premio para ayudar a su hijo que estudia Derecho en Valdivia. Ahí viene Rubén, nuestro primer líder de esta tarde. ¿Cómo estás Rubén? Bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Buenas, buenas, buenas. ¿Se ha preparado para venir al programa? Sí, hemos visto harto ahí con mi sobrino que me vino a ver también, a acompañar, así que le hemos visto harto. Harto. ¿Qué diferente estará acá? Es diferente estar acá y más encima que te quede de líder, bueno, tienes tres vías, pero vamos a ver si dura hasta el final, hasta el juego final. ¿A qué te dedicas Rubén? Trabajo en una empresa de servicio y el hombre que paga las lucas, las remuneraciones. El hombre de las remuneraciones. De las lucas. Paga las lucas, paga los sueldos, paga los filiquitos, paga todo. Ah, exactamente. Exactamente. ¿Cómo está la cosa ahí en el mundo laboral? Bien, bien. La verdad es que ha subido un poquito ahora, pero, bueno, tiene que ver con un tema estacional también. También. Así que... Perfecto. Bueno, Rubén, cuando lleguemos al juego final se llega la platita que ahora caigo. ¿Para qué sería? Mira, originalmente era para mi hijo. Tengo a mi hijo que está en Valdivia, pero últimamente con mi señora tengo un tema. Ella de hace muchos años tiene esclerosis múltiple y está con una crisis, entonces nos vamos a ir para ese lado para hacerle el tratamiento. El tratamiento a tu señora. ¿Y tu hijo se fue a Valdivia a estudiar? A estudiar. A estudiar. Derecho a estudiar, va en segundo año. ¿Cuántos niños tienes? Uno solo. ¿Uno solo? Sí. ¿Y se te fue el único hijo a Valdivia? ¿Cómo está hoy día la situación en la familia? No, duro, duro. Ni o vacío, ¿ah? Sí, sí. De verdad que el primer año, terrible. Y ahora, este año es mejor. Gracias, estoy con Tomás que mi sobrino que nos acompaña. Perfecto. ¿Te gustaría decirle algo a tu hijo en este minuto que quizás nos puede estar viendo en Valdivia? Sí, hijo. Bueno, con todo el power. De hecho, está dando una prueba en este minuto, así que te quiero mucho y ya nos vamos a ver luego. Ahí está, ahí está Valdivia. Mira, ahí está. ¿Cómo se llama tu hijo? Sebastián. 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 Un besito, un abrazo, éxito hoy día y nos vemos luego. Maravilloso. Señoras y señores, el aplauso fuerte para nuestro primer líder de la tarde, Rubén, te nombro como nuestro primer gran líder. Comienza el juego. Son 10 duelos. Ya lo sabe, todo el mundo conoce el juego en sus casas. Todos tienen que pasar por las preguntas. Nuestro líder tiene tres vidas, nuestros rivales no tienen vida. Primer duelo de la tarde. ¿Con quién? Número. Mira, me gusta la numerología, así que me gusta. Voy a partir el beneficio de los hombres hoy día. Los primeros dos son hombres. Me voy a ir con número tres. Número tres, Cindy. Antes de ir con Cindy, que ya la voy a presentar, me gustaría decirte, Rubén, ¿por qué el número tres? ¿Qué es lo que tiene que ver la numerología con el número tres? No, más que nada, quiero hoy día, más que nada, los hombres somos, nos ha costado lo que llegue los hombres acá, ¿cierto? Así que, pucha, Cindy, sorry, no va, pero a ser impar. Siempre pensé, cuando venía, un número impar. Bueno, hay que decir que las mujeres han estado muy bien acá, siempre han ganado, incluso han pasado desde el principio al fin, han llegado al juego final. Son mucho más ordenadas, contestan mucho más concentradas, así que son difíciles las mujeres. Muy bien. Cindy, bienvenida al programa. Gracias. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que hace usted? Colegas, somos colegas. También trabajo en remuneraciones, ingeniera en administración de recursos humanos. Perfecto, me parece muy bien. Cindy, cuéntame, ¿con quién viniste? Con la familia de mi pololo, con mi suegra, que está por allá. Ahí está la suegra, ahí está toda la familia de pololo, le damos un aplauso a toda la familia de Cindy, también la familia del pololo. ¿Le gustaría decirle algo? Ahí vamos con el micrófono para que nos puedan decir qué quieren tirarle toda la buena onda a Cindy. Mucha suerte nomás, porque les vaya bien, y vamos que se puede. Y vamos que se puede. Cindy, ¿y el pololo dónde quedó? Ah, acá está el pololo. Mauricio, que está en el número cuatro. Ya vamos a hablar con Mauricio. Tienen dos posibilidades de ganar. Si llegan al juego final, ¿para qué sería la plata, Cindy? Nos gusta viajar harto, así que la idea es seguir viajando. Tenemos un proyecto de ir a Egipto ahora, así que para eso sería. ¿A Egipto? Sí. Muy bien. Vamos a jugar entonces. Señoras y señores, atención, estamos a 10 duelos del juego final. Comenzamos con Cindy. Siempre comenzamos con nuestro rival. No tiene vidas. Vamos, Cindy, estás preparada, estás lista. La pregunta dice así. Coloquialmente es seguir las instrucciones minuciosamente. Al pie de la letra. Ya suele correcto, al pie de la letra. Las instrucciones al pie de la letra. Voy con la primera para nuestro líder, que es Rubén. Tiene tres vidas. Dice así, Rubén. Así es todo lo relativo a la selva. Todo lo relativo a la selva. Es... Selvático. Y eso es correcto. Bien. La saca viene Rubén. Concentradito. Vamos con el Cindy. Primer duelo de esta tarde en Ahora Caigo por TV. En el Cindy dice así. Es el producto lácteo elaborado con leche parcialmente deshidratada, adicionada de azúcar y envasada en latas. Leche condensada. Y eso es correcto. Muy bien. Qué rica la leche condensada. Para hacer manjar también con leche condensada, queda muy rico. Vamos con él, Rubén. Atento. Treinta segundos, Rubén. Dice así nuestro líder con tres vidas. Es el paso estrecho y largo entre paredes, casas o elevaciones del terreno. El paso estrecho y largo entre paredes. De casas o elevaciones de terreno. Yo paso por un... Yo paso por un... De repente hay gatos, hay animales. Paso por un... Atento, ¿te lo puede pasar, Cindy? Pase. Paso. Pasa. Cindy. Atención. Un paso estrecho, largo, entre paredes, entre casas. Yo... Eh... Pasillo, paredes. No, paso por un... No, paso por un... Se ven las películas de repente que es un... Pasaje. No, por ahí va. Pasillo. Pas... Pas... Eh... 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 Ay, ay, ay. Pared. No. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Uy! No la saca ni Rubén nuestro diente y tampoco Cindy que se le habría pasado. ¿Quién de los rivales se la sabe? Eh... Francisco, número uno. Callejón. Correcto, Callejón. Es un callejón. Por eso de repente lo veíamos en las películas, en las series. Un callejón. Cindy, antes de irnos, nuestra primera eliminada. ¿Quieres saludar a alguien? Eh... Sí, quiero mandarle un besito a mi papá y mi mamá que están en la casa. Eh... A mi familia del sur, a mi sobrina, a mi hermano. Y un besito grande a la tía Mireia Francia. A la tía Mireia en Francia que nos vea a través de nuestra señal internacional. Los pies en la huellita, por favor, Cindy. Y ahora estamos esperando nuestra primera eliminación. De ahora caigo esta tarde por TVN. Ahí está la... ¡Oh! 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 Y se nos fue Cindy. Una caída más del programa. Vamos con nuestro tablero Rued. Siempre pico el tablero al principio. Y atención, tenemos en este tablero 500.000 pesos, 250.000, 150.000, 100.000, 75.000, 50.000. También en el tablero hay una vida extra, a las tres que ya siempre se les da al principio del programa a los líderes. Hay un pierde todo y un divide en dos. ¿Perfecto? Perfecto. Todo eso está repartido en las 10 guayas blancas y en las 10 guayas negras que tenemos en los 10 guayas negras que tenemos en los 10 guayas de nuestros rivales. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Cindy nos dejó el número 3. ¿Será huella negra o huella blanca? Vamos, Rubén. Blanco. Blanco. Vamos con el blanco. Atención, el blanco tiene 100.000. Bien. Sumamos. Y el negro. Bien. Muy bien, Rubén. Comenzamos bien con el 100.000. Luquita, mirando para allá. Hablábamos al principio del programa que viniste con tu sobrino. Sí, Tomás. Tomás. ¿Dónde está Tomás? El sobrino Tomás. ¡Ah, Tomasito! Tomasito. Es un niño. Pero espectacular. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Bienvenido al programa, Tomás. Gracias. ¿Qué significa tener al tío Rubén aquí de Líder, participando en el Abra Caigo? Un orgullo, porque lo quiero mucho. Qué bonito. Parece que tienen bonita relación ustedes dos. Se acompañan harto. Mucho. Mucho. Enmeijado, de hecho. Oye, y tú, claro, con tu hijo que es mayor, que se fue a estudiar a Valdivia. No, él llena hoy día, de hecho vive con nosotros incluso hoy día, en la casa, así que él es todo hoy día. Llena todo el hogar, llena toda la familia. Sí. Un hijo más. Un hijo más. Un hijo más. Lo único malo que es de la católica, pero... ¿Y usted? Del colo. Del colo. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, el aplauso para Tomasito. Entonces, que acompaña su tío acá en el Abra Caigo. Si es que gana, algo le podríamos regalar a Tomás. Sí, su play, ¿qué quiere? Alguna cosita. Vamos a ver, duelo, número. Siguiendo la lógica, ahora ya voy a dejar a las mujeres, me voy con el 9. Número 9, Pablo. ¿Cómo está, don Pablo? Bienvenido a Abra Caigo. Gracias, hola, hola. Muy bien, cuéntenme un poquito de ustedes, ¿a qué se dedica Pablo? Yo trabajo en jardinería y con Mayor Gómez en casas particulares. ¿Ya? Y otras cositas más por ahí. Perfecto. ¿En jardinería también? También. ¿Está contratado de planta ahí? Sí. Sí. De planta, bueno. Al barito sal. Al barito sal. Al barito sal. Oiga, y en casas particulares, ahí va pituteando por todos lados. Por todos lados, sí. Me parece muy bien. Cuéntenme, ¿con quién viniste, Pablo? Con mi hija, que me inscribió, que está allá, la Amelia. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, bienvenida al programa también. Le damos un aplauso a la hija. Amelia. Amelia. Amelia, bienvenida a Amelia. ¿Qué le gustaría decirle a tu papá? Pucha, que se concentra ahí. Si es seco, jugamos siempre. Y no sé por qué no se ponga nervioso nomás. Yo estoy muy nerviosa. Está con la maragua. La maragua. Pero ahí le tira toda la energía positiva usted. Sí, todo positivo. Y le conté a todos mis amigos, todos tirándome energía. Así que, todos apoyándolos de la casa, mi hermano. De la casa, del jardín, de todos lados. De todas partes. De todas partes. Los jefes, todos. Los jefes, donde pitutea. De todos lados te están apoyando, Pablo. Qué bueno. Vamos a jugar como nos va, Pablo. Vamos, entonces, amigos míos, atención. Estamos a nueve duelos del juego final. Si ya es hora de cambiar tu smartphone, entonces pórtate claro con un plan Llega Libres y conéctate con el smartphone que quieres. Aprovecha y lleva un Samsung a 15 hasta en 24 gotas sin interés de 3.990 pesos mensuales. Ingresa a clarochile.cl y descubre los planes y equipos que tenemos para ti. Claro. Juntos, mucho mejor. Comenzamos con Pablito. Es liberarse de una obligación. ¿Delegarse? No, pero es parecido. Liberarse de una obligación es... Atento, Pablo, que te lo pueden pasar. No, no. ¿Sí? Delegarse. No, por ahí. Delegar, no. Delegaré. No. No. Cuatro. Puede pasar. Pasa, Pablo. Te la pasó. ¿Te la pasó? Te la pasó. Desligarse. Y eso es correcto y le robó la vida. Le robó la vida a Pablo. Queda cada uno con una vida. Nuestro líder queda con una y Pablo también queda con una. Esa vida no te permite pasar, Pablo. Pero si te equivocas, sigues jugando, ¿vale? Vale. Tienes una oportunidad para seguir jugando. Vamos, Rubén, concentradito. Vamos. Una día, nuestro líder dice así, Rubén. Es sinónimo de desventura o adversidad. Sinónimo. Sí. Sinónimo de desventura o adversidad. Atento, ¿qué tal la puede pasar, Pablo? Vamos a entrar en zona roja con Rubén. Cuatro. Pasa, Rubén. Pablo. Desdicha. Correcto. Y le roba la vida. Y Pablo queda con dos vidas. Extraordinario. Muy buen juego el de Pablo. Voy con Rubén, nuestro líder. Sin vidas ahora. Pero aún tienes la oportunidad de mantenerte, Rubén, en el juego. Con ahora caigo. Es así. 30 segundos para ti. Es alguien que se introduce de incógnito en una organización para averiguar sus planes. ¿Está? Es alguien que se introduce de incógnito. Es, es, es... Un espiano... Pero por ahí va. Que está como confundido dentro del grupo. ¡Ah, hoy! ¡Uno! Lamentablemente, Rubén, quedamos hasta acá. ¿La tenía, Pablo? Infiltrado. Correcto, infiltrado. Era un infiltrado. Grande, Daniel. Muchas gracias, Rubén. Hoy un saludo para, por favor, de ti, para mi hermana, que te admira y te sigue siempre. Maravilloso. ¿Cómo se llama tu hermana? Vanessa. Vanessa. ¿Dónde está Vanessa? En la cámara de Vanessa. Ahí está. Vanessa, te mando un tremendo besito. Rubén estuvo con nosotros. Así que te mando desde acá un beso, Vanessa. Y lo hizo bastante bien Rubén, nuestro líder. Hasta Tomasito está aplaudiendo porque se nos va el tío Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Daniel. Gracias. Éxito a todos. Gracias. Y ahí está la cámara para poder irse. Nuestro primer líder eliminado. De esta tarde ahora caigo. Y así es el juego. Se nos fue Rubén. Pero seguimos jugando con todos ustedes a esta hora a través de TVN, amigos míos. Y recibimos con un fuerte aplauso. Lo hizo espectacular de rival. Tiene dos días el gran Pablo. Adelante. Gracias. Hola. ¿Cómo estás, Palito? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Pablo. Un gusto conocerlo ahí en persona. No, excelente. Oye, tienes dos días como líder. Va a tener dos días y en esta calidad de líder puedes pasar. Ahora sí puedo pasar. Ahora sí puedes pasar. Ojalá que no. ¿Contento? ¿Te imaginaste estar de líder? Estuve medio súper nervioso. No quería quedar aquí porque el caballero se veía bien. Se veía bien, ¿ah? Sí, bien, digamos, seguro de lo que es su respuesta. Vamos a ver cómo va el líder. Sí, pues. Aquí parece que es la maragua. Hay más nervios. Hay más nervios. Vamos a ver qué es lo que pasa. Te nombro con este aplauso del público nuestro segundo líder. Vale. Pero antes tengo que ir al tablero para que sigamos sumando. Vaya. Atención, llevamos 100 lucuitas que nos dejó Rubén. Y ahí tenemos todo eso para seguir sumando. Cuidado al pierde todo y al divien dos. Usted estaba en el atril número nueve. ¿Será negra o blanca o blanco o negra? ¡Sí! Yo soy del colo o voy a elegir blanca. ¿Ya? Ya. Va a elegir blanca por ser del colo. Atención, blanca. Y la blanca tiene 50.000. ¿Y la negra? ¿Ya? Ya. ¿Están parecidos? Bien, bien. 150 lucuitas. Oye, sacaste unas bien buenas, bien difíciles, ¿ah? Sí, poco harto. Juego harto y también para los, ¿cómo se llama? El Cody Cross, esos juegos que... Perfecto. Cruz y grabas y todas esas cosas. Son los que he tenido. ¿Y después de la pega llega a ver el programa? Sí. Muy bien. Todos los días. Oye, tu hija no puede más de la cara de orgullo que tiene. No puedo más con nada. Pero mira, Amelia está ahí pero feliz. Se amarró el pelo, está nerviosa. Pero tiene una cara de orgullo increíble. Increíble. ¿Qué te gustaría decirle al papá? Ahora de líder. Que siga igual, por ahí lo vi concentrado, tocándose aquí, la 100. Que siga así nomás. Que siga así nomás. Va, huelé, Pablito. La 100 y la 200. Ah, huelé. Suerte, suerte, éxito. Alvarito Salas. Alvarito Salas. Muy bien. Tengo más tallas de jardín, te las voy a dar más rato, ¿ah? Ya, vale. Muy bien. ¿Quieres saludar a algún familiar? A la señora Rosa, Margarita. A la maleza. Muy bien. No, ok. Lo bueno que sea, te acompaña todo un ramillete, ¿ah? Muy bien. Bueno, bueno. ¿Da apellido Flores? Sí. Muy bien. Flores espinosas. Ah, Rosa. ¿Buena para el tallo o para el tallo? Ah, bueno, bueno. No, para el tallo. Vamos, para el cos. Ok. Vamos a ver cómo nos va. Vuelo. Vamos. Conocenas con... Aquí con Amigos 7. Número 7. Quieres para acá nomás. Ahí está, don Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, tú, Dani. Muy bien, bienvenido al programa, Felipe. Cuéntame un poquito de ti. Gracias. Yo tengo 32 años, soy ingeniero. Era maratonista, me decené. Y vine acá al programa porque me casé hace poco, un par de semanas. Y quiero irme de Luna de Mil con mi marido en febrero. Perfecto. Se van de Luna de Mil, ¿cuál es la intención? ¿Y sé dónde? Estamos pensando en estas opciones, pero nos gustaría lejos donde haga harto calor y no haya que preocuparse de nada. De nada, relajarse. Exactamente. Tendidito, tendidito en la playa. Solamente pensar en qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a tomar y eso nomás. Ni siquiera, ni siquiera eso. ¿Con qué viniste, Felipe? Con una amiga, que está allá, Francisca. Perfecto. ¿Qué te gustaría decirle a Felipe, Fran? No, lo mismo que todos, que no se pongan nerviosos, que confíe, porque le iba muy bien cuando ve esto en la casa, así que le va a ir muy bien ahora igual. Le va a ir muy bien con todo. Muy bien. ¿Querés saludar a tu marido, Felipe? Sí, un saludo a Félix, ahora está en la pega. Él también va a concursar acá en un par de días, así que si no me va bien a mí, ojalá que le vaya bien él. Sí, pero vamos a ganar con todo acá. Con todo acá, o sea, si no eres tú, él, pero las luquitas pueden estar para el viaje. Vamos a jugar entonces, ¿te parece, Felipe? Perfecto. Vamos, señoras y señores, estamos a ocho duelos del juego final. Comienzo con él, Felipe. Atención, rival sin vidas. Es conformar grupos, aglomeraciones o pelotones. ¿A pelotonar? Correcto, bien. Rapidísimo, Felipe, segurísimo. Bien, felo. Bueno, voy con el Pablo, que ha estado solidísimo, dos vías, nuestro líder dice así. Es un dato estadístico que tiene como finalidad hacer un análisis económico. Es un análisis, un estudio, es un... Son las dos D. Debe dedo. ¿Puede pasar? Pasa, Felipe. Este tipo tiene finalidad hacer un análisis económico. Indicador. Correcto. Y le robó la vía. Le robó la vía y quedaron cada uno con una vía. Es lo lindo de Laura Caigo, se van traspasando las vías. Se va poniendo un programa emocionante que usted también juega en su casa. Una vía para Pablo y una vía para Felipe. Bien, Felipe. Voy con Pablo. Atento, dice así, Pablito. Una vía, nuestro líder. Nombre del queso indispensable para hacer tiramisú. Nombre del queso indispensable para hacer tiramisú. Nombre italiano este. No la tiene, Pablito. No. No la tiene. La va a poder pasar. Felipe. Mascarpone. Y eso es correcto. Y le robó la vía. No, 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 no. Dos vidas para Felipe. Se van traspasando las vías en el Abad Caigo. Programa emocionante esta tarde en TVN. Bien, Felipe. Dos vidas. Aún estamos en juego. Todavía. Todavía. Aunque a Esperanza. ¿No se las sabía? No, no me las sabía. ¿Por ningún lado? Ese queso no... Nunca. Nunca. ¿Tiramisú? No. Tampoco. ¿Tampoco? ¿Le cuento algo? Yo tampoco sabía. Vamos a ver. Vamos, Pablito. 30 segundos. Dice así. Es escarbar entre varias cosas. Hurgar. Y eso es correcto. Bien, hurgar. Muy bien, Pablo. Voy con Felipe con dos vidas. No le permite pasar, pero puede contestar mucho más relajado. Felipe dice así. Es exagerar al freír, cocer, asar o tostar. Es exagerar al freír, cocer, asar o tostar. Eh... Es... Es chula. Exagerar al freír, cocer, asar o tostar. Si se te va la mano con la comida frita es porque se... Achicharrar. Achicharrar. Correcto. Bien. Y lo saca, achicharrar. Quedando cinco segundos, casi. Cuatro segundos. La lanza, achicharrar. ¿La ha tenido usted? La tenía. La tenía, la tenía. Pablo, vamos. Vamos. Más bien. Posición. Te quiero concentrado, Pablo. Treinta segundos. Y dice así. Es el carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos. Es como que uno está... Como protegido. Está como con una... ¡Ay, paulito! ¡Ay, paulito! ¡Ah, qué azul! ¿La tiene Felipe? Por favor, la tengo. ¿Algún rival la tiene? ¿Ni uno? La palabra correcta era investidura. Ahí está, investidura. Por ahí va. Por ahí se me cruzó, pero no... ¿Se te cruzó? Se me cruzó la investidura. Ahí. Pero no la vi. Pero bueno. Te quiero decir algo, que lo hiciste espectacular, Pablo. Muy, pero muy bien. ¿Quieres saludar antes de la caída? Sí, bueno, un saludo a toda mi familia, mi otro hijo, Vicente, Santiago, Lamelia, mi papá y bueno, todos los cercanos. Mis parejas también. Oye, la hija, los reti, se saluda también al papá, a la mamá. Saluda a mi mamá también. A mis parejas, dije. Parejas y exparejas. Parejas y exparejas. Sí, sí. Ahí está en todo. Entonces saluda usted a su mamá. Un saludo para mi mami. Celoso. Claro, porque después o si no, lo van a dejar plantado. Ah, la última. Es verdad, es verdad. Ah, excelente, de verdad. Un excelente participante. Ya voy, compadre. Muchas gracias. Lo hizo a todo pasto. Ah, bueno, me duelen las plantas. Muy bien, no hay de echar raíz. Que le vaya bien a todos, ¿verdad? Bienvenidos a Ahora Caico. Les quiero presentar a un nuevo participante que tiene el talento de hacer crecer tu dinero. Sin hacer nada. Es Mercado Pago. La única cuenta digital que hace crecer tu dinero solo por haberlo ingresado. Y está disponible siempre para gastarlo donde quieras y como quieras. También puedes comprar donde quieras con la tarjeta Mercado Pago. No tiene costos de emisión ni mantenimiento. Solicítala ahora. Además, puedes realizar transferencias a cuentas bancarias, pago de cuentas y cargar tu tarjeta VIP. Abre tu cuenta Mercado Pago y comienza a hacer crecer tu dinero sin hacer nada. Muy bien, no hay de echar raíz. Que le vaya bien a todos, ¿verdad? Que le vaya bien a todos, ¿verdad? Ya, pues, muchas gracias. Ahí está. Grande Pablo, gran participante. Se lo fue. Se lo fue nuestro líder Pablo, que tenía dos vías. Y que imagínense, se van pasando las vías, se van pasando todas las vías. Porque esas mismas dos vías queda con nuestro nuevo líder, que es Felipe. El aplauso para Felipe. Bienvenido, Felipe. Podríamos el aplauso para allá. Vamos al tablero primero. Bien, Felipe. Llevamos 150 lucitas. Es para sumar. Cuidado, el pierde todo y el dinero en dos. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Atenciones, Felipe. Ahí estamos. ¿Negro o blanco? Negro. Negro. Vamos, Felipe. Vamos a ver. Negro. Y tiene el negro 150 mil. Y el blanco... Bien, vamos. 300 lucitas. Y te nombro, querido Felipe, con el aplauso maravilloso de este público esta tarde acá en TVN como nuestro tercer líder. Vamos a ir al vuelo, Felipe. Oye, ¿a ti sin cuánto mides? Bueno, 89. Casi el 90. Felipe, cuéntame, has visto el programa, has jugado, juegas con tu marido. Juegas con la familia. Sí, lo empecé desde hace poco. Estábamos viéndolo en la casa de mi suegra tomando once y justo se dio que esa vez con mi marido empezamos a contestar. Y se nos dio súper bien. Y echando la talla, yo dije, pero ¿por qué no participás? Y no sé, me inscribieron. Y mira. Y mi interés. Y ya estás del líder. Y estás acá. Y desde entonces me estábamos viendo el programa, llegamos a la noche a verlo, ponemos YouTube, estudiamos un poco. Perfecto. Lo has estudiado bien el programa y además estás con dos vidas. Sí. Recuerda que ahora como líder puedes pasar. Perfecto. Perfecto. Nos vamos al duelo. Número, mi querido Felipe, ¿quién va al duelo? ¿Quién va a las preguntas? Se ven todos buenos competidores, pero... Uno. Número uno. Francisco, bienvenido a la hora Caigo. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Seguro, te he visto respondiendo. Sí. Te he visto jugando, participando. Estoy tratando de meterme en el... para estar ahí atento. Para estar concentradito. Correcto. ¿A qué te dices, Pancho? Soy técnico en mantención en un centro comercial. Perfecto. ¿Viniste con alguien? Sí. Vine con mi hija y la mamá de mi hija. Con la hija, la mamá y la hija. Ahí está. Le damos un besito, un aplauso. ¿Qué le gustaría decir a Francisco? Ah, no, que esté tranquilo, que él sabe mucho, es seco, así que tranquilo nomás. Pues vamos con todo. Vamos con todo. Sí. ¿Y tu hija cómo se llama? Amanda. ¿Amanda? Amanda. Amanda, ¿le gustaría decir algo al papá? Sí. Que gane para ir de vacaciones. ¿Cómo dices que gane? Que gane. Que gane. Eso. Ahí está. No es por poner presión, ¿ah? Pero ahí, la hija dice que gane. Vamos a jugar entonces, ¿te parece? Amigos míos, estamos a siete duelos del juego final. Concentradito Francisco sin vidas, como todos los rivales. Dos vías tiene Felipe, que es nuestro nuevo líder. Dice así, Francisco. Comienzo contigo. Así es algo imposible de cobrar. Incobrable. Y eso, correcto. Muy bien, incobrable. Veo, Francisco. Voy con nuestro nuevo líder. Felipe con dos vías. Dice así, Felo. Medida gubernamental que prohíbe o restringe el movimiento libre por las calles de una ciudad y lo limita a un horario. Toque de queda. Y eso es correcto. Muy bien. Francisco, voy contigo. Sin vida. Dice así. Puede ser una señal, una huella o una pista. Indicio. Correcto. Bien. Sí. Voy con Felipe, nuestro líder. Nuestro nuevo líder. Dice así. Así es alguien irresponsable e inconsciente. Irresponsable e inconsciente. Es un periódico, ¿no? Pago, eh... Cuando no hace las cosas bien, ¿es? Desordenado, no. No. Ineficiente, no. No. En medicina se ocupa mucho. Negligente. ¿Ah? Negligente. Y eso, correcto, lo saca. Ahí con algún tipo de ayudita, Felipe. Negligente. Voy con Francisco. Atención, Pancho. Dice así, 30 segundos. Camilo Sexto cantaba. Algo de mí, algo de mí. Algo de mí se va. ¿Hundiendo? No. ¿Perdiendo, olvidando? No. Puedes cantarla. Algo de mí, algo de mí. Algo de mí. Algo de mí se va. ¿Hundiendo, perdiendo, cultivando? ¿Cuándo alguien se va? Olvidando. ¿Cuándo alguien se va? Marchando. ¿Cuándo alguien se va de acá? Mirá. Felipe la tiene. No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Eduardo, número 2. Muriendo. Correcto, muriendo. Se va muriendo. Francisco, ¿alguien hay algo que decir? ¿Saludar a alguien? Sí, bueno, quiero mandar saludos a mi suegro, a mis hermanos que vienen de Australia, a Nelson y Carolina, y a toda la gente que trabaja en el Mall Vivo Imperio. Guardia, gente de aseo, a todo el mundo. A todo el personal. A todo el personal del mall. Nos sumamos a todo el saludo, a todo el personal del mall, entonces. Y ahí estamos, Francisco, nuestro siguiente eliminado. Listo, pero muy bien. Pero se nos va. Lamentablemente, se nos va, Pancho. Seguimos avanzando esta tarde a través de TVN, jugando también en sus casas, con este maravilloso ahora, Caico. Participe con nosotros, participe con su familia. Lo invito a ver en tableros junto a Felipe. Todo, Felipe, dice así. 300 lucitas. Qué bueno que se fue el pierde de todo. Sí, está. Cuidado el divide en todo nomás. ¿Te gustaría las 500 lucas o la vida? Preferiría que primero sería el divide de dos. Se descarten y ganarme una vida. Perfecto. Ahí está la estrategia tuya. Vamos a ver, Francisco, estaba en el atril. Número uno, que lo estamos viendo en pantalla. Y usted tiene que elegir, Felipe, huella blanca o huella negra. O negro. Blanca. Blanca. A ver, la blanca. 100.000. Y la negra. Vida. Ay, ay, ay. Tenemos 400 lucitas. 100 lucas, no es porque una vida. Pero no te desanimes, tienes dos vidas. No, perfecto. Y te van quedando exactamente seis duelos. Eduardo en el número dos. Mauricio en el cuatro. Carola en el cinco. Camila en el seis. Y Constanza en el ocho. Y Felipe en el diez. Usted me dice. Voy con el ocho. Número ocho, Constanza. Bienvenida, Constanza, a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Qué es lo que hace usted? Estudio Administración Pública y hago TikTok relacionado a Universidad de Chile. ¿Fanática de? Universidad de Chile. Universidad de Chile. Cabarro más tiempo. ¿Y sigue, sigue a la albuya para todos lados? A todas partes. A todas partes. Muy bien, vamos a jugar a Constanza, ¿te parece? Atención, amigos míos, estamos a seis duelos del juego final. Voy con Constanza, sin vía. Dice así. Así es una persona que tiene buena suerte. Suerte es... Suertuda. Correcto, muy bien. Y ahí viene Constanza. Voy con Felipe. Mantiene sus dos vías, nuestro líder. Dice así, Felo. Cuando alguien está alcanzando a otro, decimos que le va pisando... Los talones. Y eso es correcto, muy bien. Constanza dice así. Treinta segundos, nuestra rival. Es todo lo contrario a alejarse o separarse. Si me alejo, es lo contrario. Me, con una X. Me. Cuando yo me... Cuando vas llegando al estadio, te vas... Te vas, cuando vas llegando al estadio, te vas... Te vas... La tiene... Aproximarse. El papá mira cómo está. Era aproximarse. No salió a Constanza en ningún lado. Aproximarse. ¿El papá la sabía? La sabía. Estaba fácil. Constanza, saludar a alguien. A mi mamá, que no pudo venir. A mi novio, a mi hermano. A mi papá, a mi madrina. A toda mi familia y a Cabarro, más fiel de chile. No podríamos ir haciendo un cántico de la barra, ¿o no? Salta cuando todos estén tristes. Salta. Atención, seguimos en Ahora Caigo. La pregunta dice así. ¿Cómo se le dice a la mesa cuando está llena de gente? ¿Mesa de amigos? No. ¿Mesa familiar? No. Vamos. ¿Clubo de amigos? No. Vamos. ¿Familia? ¡Oh! Era mesa. T-Club. Lamentablemente. Pero no te preocupes, porque ahora serás parte de un nuevo club. Es el club de los televidentes de la hora Caigo. Que disfruten del programa tomando un rico T-Club, traído directamente desde Seislar. En este club, cada uno es un participante. Y a todos les toca ser líderes. A veces no la chuntamos, pero no importa, porque seguimos siendo parte de un club. T-Club. La mesa de Chile es el té de Chile. Salta cuando todos estén tristes. Salta. Salta solamente por la unión. Y ahí se fue. Saltando en la hora Caigo. Se fue. Contra esa simpaticísima fanática de Universidad de Chile. Vamos al tablero Felipe. Está mantenido bien nuestro líder. Bueno, sienta, Luquitas. Llevamos. Se nos fue la vida. Tienes dos vidas. Pero tenemos todo para sumar. Cuidado al diviento. Falta el diviento. Ojalá se vaya acá. Voy a ir por la... Atención. Blanca. Dijo Blanco. 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 Vamos a ver el Blanco. Y el negro tenía... 100.000. Ya, pero de acá en adelante solo sumar, así que... No va a sumar. Pero se me adelantó, Filipito. La... La ansiedad. Ansiedad. Los nervios. Sí. Pero es verdad. De aquí todo va a sumar. Vamos para adelante. El aplauso para Felipe. Quedamos en... 200.000. 200.000 quedamos. Todo para sumar entonces. Siguiente duelo, Felipe. Voy por el número 4. Número 4, Mauricio. Bienvenido, Mauricio Laura Caigo. Hola, hola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya nos conocimos. Estaba acá con tu pareja, con tu señora. Exacto. Así que a representar bien. ¿Qué haces tú, Mauro? Bueno, yo trabajo en este minuto como vendedor en terreno. Así que aprovecho de mandarle un saludo a mi jefe, Marcelo, que me dio permiso para estar acá hoy día. Perfecto. Sí. Buena onda el jefe, ¿eh? Buena onda. Sí, buena onda, sí. Y yo estudié diseño gráfico publicitario. Y no lo ejerzo, pero de ahí por lo menos eso me ha servido, la publicidad para poder engancharme en la venta. Así que eso me ha funcionado mucho para poder convencer. Todo lo que son artículos de aseo, bazar, abarrote y... O sea, vas recorriendo los minimarques, los almacenes. Claro, claro. Trabajo en diferentes comunas. Ya pues, Mauro, vamos a jugar, ¿te parece? Ya pues. Vamos a ver, amigos míos. Atención, también aprendemos de todos los oficios, todas las profesiones acá en Aura Caico. Y yo les cuento que estamos a cinco duelos del juego final. Atención, comienzo con Mauricio, que no tiene vidas. Felipe tiene dos días. Dos días. Así es. Muy bien, Mauricio, dice así. 30 segundos. Vamos. Coloquialmente, así es alguien débil. Debilucho. Y eso es correcto. Muy bien, Mauricio. Saca la primera. Bien, Mauro. Voy con Felipe con dos días, nuestro líder. Dice así, Felipe. Así es una cosa apacible, tranquila o sosegada. Tranquila, apacible o sosegada. Calma, no. ¿La ayudo o no la ayudo? Calma, no. Los animales. Mansa, mansa. ¿Ah? Mansa. Mansa, correcto. Muy bien. Mansa. La saca, Felipe. Muy bien. Vamos con el Mauro. Atento, Mauro. Sin vidas, dice así. Es dar a conocer algo y promocionarlo. ¿Usted estudió esto? Sí. Publicitar. Y eso es. Correcto. Muy bien. Publicitar. Bien, Mauro. Voy con Felipe dos días. Dice así, Felo. Es sorprender, confundir o descolocar a una persona. Sorprender, confundir o descolocar. Des, ya, desorientar. No. Cuidado, Mauro, que te la pueden pasar para que la vaya viendo. No. Paso, cuatro. Pasa, Mauricio. Desconcertar. Y eso es correcto. Bien, y le robó la vida. Le robó la vida. Desconcertar. Bien, Mauricio. Quedamos con una vida para cada uno. Para nuestro líder, una vida que solamente él puede pasar. Una vida para Mauricio que no puede pasar. Voy con Felipe. Dice así, Felipe. 30 segundos. Los ilegales cantan. Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno. Y eso es. ¡Esto, bien! Bien, Felipe. Esta era facilísima para sacarla. Para descansar un poco, para relajarnos en este duelo. Para que Mauricio se relaje nuestro rival que estaba bien con una vida. También para Felipe, nuestros líderes que también tienen una vida. Y por supuesto para que ustedes sigan jugando con nosotros a través de TVN y toda la familia chilena. Voy con Mauricio. Dice así, 30 segundos. Atento, Mauro. Cuando se te dobló el tobillo, ¿sufriste una? Contusión. No. Cuando se te dobló el tobillo. Una. Mira, Mauricio. Una. Una postura. No. ¡Ay! ¡Constusión! ¡Constusión! No. Ay, no era contusión. No era contusión, pero pierde la vía. No va a caer. Sigue jugando, Mauricio. Así que atento. ¿Cuál era, Felipe? Torsión. Correcto, torsión. Torsión. Pero seguimos jugando. Ya. Pierden la vía. Voy con Felipe. Atento, Felipe. Seguimos jugando también al red de TVN, todos en sus casas. Tiene una vía Felipe, nuestro líder. Dice así, 30 segundos, Felipe. ¿Así es algo que inspira alegría o mueve a risa? Es algo que casi no puedo parar de reírme. Te la puede pasar, Mauricio. Cuidado, va. Es algo... ¡Puede pasar! Pasa, Felipe. Mauricio. Así es algo que inspira alegría o mueve a risa. Casi no puedo parar de reírme. Es... ¿Risueño? No. No. Casi siempre se usa en los cómicos. Es una rutina... Humorística. No. Ahí, mírala. Mira, mira ahí. Otu te mandó a la pista. ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! Con toda la ayuda que había, quizás después la sacaste, Felipe. Bailar. ¿Ah? Bailar, no. No, no, no. Esa es una rutina hilarante. Hilarante. Ahí era. Inspira alegría, mueve a risa. Es una rutina hilarante. Hilarante. Una rutina que no puedo parar de reír. Por eso Otu puso Hilarie. Hilarante. Yo iba a decir otra cosa, ¿eh? Otu dice. Hilari, hilari, hilari. Hilarante. Hilarante. Vamos, Mauricio, los lentes, por favor. Ya, gracias. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Daniel. Sí, lo pasé muy bien. Muchas gracias. Y mandarles saludos a todos en la casa, a mi suegro y a mi señora que está ahí mirándome. Traté de hacerlo mejor. Así que muchas gracias por el programa y todo. Y estuviste súper bien, excelente. Un aplauso para Mauro. Y ahí se nos fue Mauro. Vamos al tablero. Por acá, Felipe. Atención, tenemos 200 lucas. Todo suma. Todo suma. Hay que sumar más, hay que sumar más. Hay que sumar más. ¿Blanco o negro? Negro. Negro. Vamos a ver el negro. 250.000. Y el blanco, 500.000. Ah, la racha, la racha. Mi primera chamba. Usted me escucha. Me está escuchando. Sí, pero no. Ya, pero sumamos los 250, por lo tanto quedamos con 450 lucas. Amigos míos, se nos acabaron las vidas. No hay más vidas, tampoco hay vidas en el atril, en el tablero. Estamos en el muere, muere. Así que ahora cualquier cosa puede pasar, Felipe, no puedes pasar más. Como líder estás en igualdad de condiciones que los rivales. No hay vidas. Y tengo en el 10 a tu tocayo, Felipe. En el 12, Eduardo. En el 5, está Carola. Y en el 6, está Camila. ¿Usted me hizo? Voy a ir con el 10. 10. Mi tocayo. Con el tocayo, Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, muy bien. Gracias. Qué bueno. Buena oportunidad, Felipe, porque no hay vidas de por medio. Sí, buena oportunidad. Muere, muere. Muere, muere, cae, cae. Cuento un poquito de ti. ¿Qué es lo que hace? Tengo una consulta de medicina china y acupuntura. Y soy acupuntor, me dedico a eso. Tengo un hijo maravilloso. Un hijo maravilloso. ¿Cómo se llama tu hijo? Clemente. Clemente. Me imagino que antes de venir acá te hiciste, te autoterapiaste, ¿o no? Un poquito. Un poquito. Un par de agujas. Para dejar la ansiedad. Un poco los nervios. Los nervios, para estar en calma. Se trata de eso. La acupuntura, yo me he realizado terapia de acupuntura para la ansiedad, para un montón de cosas. Finalmente, ¿hasta cuántos tratamientos yo me puedo hacer simultáneo? Mi pregunta es, ¿cuántas agujas yo puedo tener en una sola sesión? Depende de la especialidad del acupuntor, pero generalmente menos es más. Ya. ¿Para qué se desarrolla? No hay un punto máximo. Perfecto. Vamos a jugar, Felipe, ¿te parece? Me parece. Amigos míos, atención, estamos a cuatro duelos del juego final. Atención, amigos míos, estamos en el muere, muere, cae, cae. Comienzo con Felipe. Luego le voy a preguntar dónde lo podemos encontrar para la acupuntura. Dice así, Felipe. Es la falta de agua y humedad en un terreno. ¿Escasez? No. Sequía. Sinónimo. Ayuda. A ver. Oye, ahí, ahí. Falta de agua y humedad en un terreno. ¡Oh! No encontré la ayuda. ¿La tiene Felipe? Aridez. Aridez. Podría haberte ayudado, por ejemplo, con la canción. La canción de Pablo Meneguzzi. Aria, aridez. Podría haber sido. Podría haber sido. Por último. Felipe, ¿quieres dar tu Instagram? ¿A ti eres particular o en algún lugar? Sí, tengo una consulta en San Miguel. ¿Ya? Es Cubalans, Medicina China. Medicina China. Cubalans, abajo, Medicina China. Eso. Y ahí está. Esperamos todo en la comuna de San Miguel. En la comuna de San Miguel. ¿Y qué paradero? Once y medio. Once y medio. Al lado del metro departamental. Departamental y lo vial. Al frente de Chico, ahí. Perfecto. Ahí está todo. Ahí está apareciendo tu Instagram para que todo el mundo te ubique y te vaya a pedir hora para la acupuntura. Soy mejor para la acupuntura que para el juego. Pero bien. Muchas gracias. Excelente. Acá no obtuviste ni un punto. Pero en la acupuntura sí. Eso. Gracias, Felipe. Ahí, mirando para allá. Lo que usted quiera. Ya eso nos fue, Felipe. Me fue rapidito, ¿ah? Y te sacaste el duelo sin vida. Muy bien, Felipe. Llevamos 450 lucas. Vamos a ver si sumamos. Ahí está, Felipe, tu tocayo en el número 10. Blanco o negro. Blanco. Aprendí. Vamos a ver, blanco, 250. Y el negro. Me da mal, que me hizo caso. 700 lucas llevadas. Muy bien. Para llegar al juego final y podemos doblar esa cantidad de dinero. Antes del duelo, Felipe, me gustaría saber cómo está. ¿Cómo te sientes como líder? Mira, pensé que iba a durar menos como líder. Así que bien emocionado, confiado, orgulloso también de lo que he llegado. Harto duelo. Sí, se me pasó un poco el nervio, pero estoy con el cuerpo como súper... Ya quiero salir de acá rápido. Quiero sentarme un poco, no sé. Entonces, quiero ganar rápido. Perfecto. Pero la experiencia está bonita, está buena. Me encantaba. Lo he pasado en la rata. No, está bien. Lo he pasado súper bien. Muy bien. Bueno, como Felipe, usted también puede venir a nuestro programa, así que yo lo invito a que vaya en este minuto a tvn.cl. Inscríbase. Vaya a la pestañita que dice Casting, ahora caigo. Ahí se inscribe. Viene con la familia a participar. Que la familia lo acompañe. Los niños, el suegro, la suegra, los papás. Vienen a participar. Así que ya lo saben. En tvn.cl. Fíjese que hemos cumplido 100 capítulos. Los 100, mucha gente se ha llevado la plata. Más del 75% ha llevado el dinero. Así que usted también puede ser un gran ganador todas las tardes aquí en tvn. Así que inscríbase en la página web que está apareciendo en pantalla. www.tvn.cl. Vamos, Felipe. Duelo. Voy con el 5. 5 es Carola. Bienvenida, Carola, al programa. ¿Cómo estás? Bien. Me ríes. Llegamos a una buena instancia. No tenemos vida. Cualquier cosa puede pasar. Como siempre decimos, nadie sabe para quién trabaja acá. Cuenta un poquito de ti, Carola. Soy bailarina. Trabajo bailando por todos lados. Estoy en mi proceso de titulación. ¿Ya? Y hago uñas también. Perfecto. ¿Y qué estilo, qué género de baile? La danza espectáculo me gusta mucho. ¿Danza espectáculo? El show, la tele. El show, la tele. Esto, por ejemplo, para hacer oberturas del Festival de Viña del Mar, oberturas de programas. Todo eso. Todo eso. Me encanta el show. Acompañar también a algún artista que esté cantando. Sí, me encanta. Trabajo en matrimonios también, bailando. Por todos lados. Por todos lados. Muy, pero muy bien, Caro. Y además, haces uñas. Y te gustaría también potenciar el emprendimiento. Potenciarme a mí como bailarina más que nada. Ah, mira. Para que me contraten. ¿Quieres que te pongamos música? Una chevahía, una... A ver, veamos. Venga acá, venga acá. Vamos, ahí está. Pero me acompaña, sí, vos. Baila acá. Venga, baila acá. Vamos. Pásenlo más adelante de todo el escenario. Todo el público arriba, el público arriba, el público arriba. Eso es. Nos prendemos esta tarde en TVN de Corredor Acáido. Usted también puede bailar. Ahora. Con grito, con grito. Por allá. Muy bien. Aplausos para Carola. Que nos prende esta tarde. Muy bien. Venga por acá, Caro. Yo la ayudo a que vaya la trit número 5. Entonces. Quiero, 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 quiero. Tranquilidad. Tranquilidad. Muchas gracias. Y ahí todo lo que tenía que dar. Muchas gracias. Muchas gracias, me voy. Muchas gracias. Oye, Caro, ¿y dónde te podemos encontrar la gente que te quiera contratar? En Instagram, como new-caro. ¿Ya? Nueva Caro. Así que ahí tengo todo. Me mandan un DM, yo puedo mandar mi portafolio, todo. Todo. Arroba new-caro. New-caro. Ok, new-caro. Entonces, ¿cuál le parece? Amigo mío, estamos a tres duelos del juego final. ¿Estás lista, estás preparada, Caro? Lista. Puedes respirar, quedo cansada después del baile. Todo bien. Todo bien. Estamos listas entonces. Caro dice así. Es acostarse muy tarde por la noche, pasando la madrugada del día siguiente. Tras noche. Y eso es correcto, muy bien. Sácala primero la Carola. Con una energía especial, Carola. Muy bien. Buen dones, Felipe. Sin vida, estamos en el muere, muere, cae, cae. Atento, Felipe. Dice así. Es la compra de algo generalmente material. Adquisición. Y eso es correcto. Muy bien, la adquisición. Bien, Felipe. La saca rapidito y seguro. Voy con Carola. Dice así, Caro. Es quitar el ánimo a alguien. Desalentar. Y eso es correcto. Bien, Carola. Con seguridad, tírala nomás. Bien, Caro. Voy con Felipe, nuestro líder. Sin vida, muere, muere, cae, cae. Es la acción de conjugar. Conjugación. Correcto. Bien, Felipe. Está buenísimo el duelo. Esta tarde por TVN, todos jugando también en sus casas. Caro, hoy contigo. Dice así, concentradita. Este metal y con forma de disco, ¿tiene valor y curso legal o la divisa de un país determinado? Fácil. Moneda. Correcto. Bien. Bien, Carola. Voy con Felipe. Está bueno el duelo esta tarde en TVN. Dice así, Felo. Es una desproporción o la falta de estabilidad. Desequilibrio. Correcto. Bien. Segurísimo. Bueno, el duelo, Carola, se está defendiendo súper bien. Vamos, Caro. Dice así. Así está alguien que padece un resfriado, enfermedad catarral de las vías respiratorias altas. ¿Congestionado? No. Pero por ahí va, por ahí va. Sinónimo de eso. Dame, dame sinónimo con lo que acabas de decir. ¡No! ¡Cantre! ¡Ay, ay, ay! Felipe parece que la tenía. ¿Cuál era? No, tampoco la tengo. Está difícil. Eduardo, número dos. Camila, número seis. No la tenían. El concepto correcto, la palabra correcta era... constipado. Voy por los lentecitos de la Caro y por los zapatos también, me dice el director. Son máquinas de guerra. Claro, los zapatitos que eran aptos para bailar, que no hizo un muy buen show. Y que además ustedes también pueden seguir a la Caro como arroba new-caro. Esto se los lanzo yo para abajo. ¿No hay problema? ¿Quiere decir algo más? ¿Matar saludos? Que la gente le hable por DM, por inbox. Un saludo para mi abuela que está en la casa. Para mi grupo de tesis también, para Sopnia. Y eso para mis amigas, para todos. Para todos. Para mi tata. Para todos. ¿Lo pasó bien? Sí, se pasó bien. Ahí los pies en la huella, por favor, Caro. Y además bailó fuerte. El aplauso para la Caro que nos bailó. Estuvo espectacular. Muy, pero muy bien esta tarde en Ahora Caigo. Y la tenemos que eliminar, lamentablemente, porque son las reglas del juego. Y ahí se nos fue la Caro. Seguimos con Felipe que se sigue manteniendo sin vidas. El liderazgo de Ahora Caigo esta tarde. Vamos a ver, 700 luquitas. Recordemos que en el juego final doblamos la cantidad. Para que todo el mundo vaya más o menos sacando las cuentas de cuánto podemos alcanzar. Caro estaba en el número 5. Y ahí está la huella blanca negra. Negra o blanco, usted me dice, todo suma. Negra. Negra. Vamos a ver la negra. Bien. 150.000. Y la blanca tenía... Se dan 15.000. Llevamos 850 luquitas. Felipe. Están mantenidos sin vidas. Estamos en el muere, muere, cae, cae. Está Eduardo en el número 2. Y está Camila en el número 6. Están mantenidos bien. Analízalos bien. Mira, Eduardo ahí se nota que está seguro, seguro nervioso diría yo. Tengo miedo. O yo diría que de repente Eduardo está actuando para no ser elegido. Puede estar actuando. Y Camila está calladita acá. No sabemos qué puede pasar con ella. Parece que me saliste bastante tímida. Número 6. Nos vamos con la Cami. Bienvenida, Cami. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Con qué viniste? Con mi esposo. Con tu esposo. ¿Dónde está el esposo? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Todo bien. Todo bien. ¿Tu nombre? Hugo. Hugo. Cuéntame, ¿qué le gustaría decirle a Camila? Que la amo. Que se ve hermoso hoy día y todo el éxito. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo casados? Seis meses. Ah, poquitito. Seis meses. Y después lo leo, ¿cuánto, Cami? No, nosotros somos intensos. Tres años nomás. Toda la intensidad. Oye, lo primero que dijo... Y tenemos una hija. Tiene una hija. Oye, lo primero que dijo Hugo, cuando yo le digo, ¿qué le gustaría decir? Casi siempre dice, no, que le vaya bien. Lo primero fue, te amo. Sí. Lo amamos mucho. ¿Qué le podría responder a él? Que lo amamos mucho. Mucho, mucho. Mira qué lindo. ¿Faltó la pega para acompañarla? Tuve que faltar la pega. ¿Quiere mandar un saludo a su jefe, a alguien? Yo soy el jefe. ¡Más maravilloso! ¿A qué se dedican, Camila? Yo soy kinesióloga. Trabajo a domicilio y también tenemos una empresa con mi esposo, de Fosal.cl, que se dedica a limpieza de fosas sépticas, riendo de baños químicos, limpieza de alcantarillado. A destape, a todo eso. Sí. Me parece muy bien y está apareciendo en pantalla además la empresa, ¿no es cierto? Sí. Sí, para que todo el mundo la pueda seguir. ¿Vamos a jugar, les parece? Vamos. Amigos míos, estamos a dos duelos del juego final. Blue Express Copec llegó con todo y con excelentes noticias para tus envíos. Porque ahora lo puedes hacer en más de 650 estaciones Copec a lo largo de Chile, 24-7 y con dos precios fijos. Blue Express Copec llegó con todo y para todos. Querido público, estamos en el muere, muere. ¡Sabe! Y si no sabe... ¡Sabe! Cami, voy contigo, dice así. Es lo que hace un conductor ansioso cuando el de adelante no pone primera. ¿Tocar la bocina? Correcto, bien, Camila. Tocar la bocina. Hay algunos conductores muy ansiosos. Felipe, sin vías. Está mantenido bien sin vías nuestro líder, dice así, Felo. Es asimilar correctamente un alimento en tu organismo. Digerir. Correcto, muy bien. Voy con Cabila. Atenta, Cami, dice así. Es la adaptación de un organismo a un nuevo clima. Adaptación de un organismo a un nuevo clima. Es clima. ¿Aclimatizar? Por ahí. ¿Aclimatización? ¿Más? ¿Aclimatizar? No, más. Pero por ahí vas. ¿Aclimatizamiento? Ahí va, ahí va. La última, dímela. ¿Aclimaticamiento? No. La tenía, me la dijo todas, menos la correcta. ¿Cuál era? Me complica la última test. Yo también pensaba aclimatamiento. A ver si la digo correcta yo. Aclimatamiento. Sí. Ahí estaba. Pero como que te salió, pero no te salió. Algo, algo. Muy bien. Camila, lo último que quieras decir o que seas potencial de la empresa de ustedes. Sí, que nos busquen y abarcamos toda la séptima región. Y también que me llamen para la atracción de flamas de sus bebés. Hago kinesiología a domicilio también. Perfecto. ¿Y te dedicas a los niños? A los niños más que nada. Más que nada. También adultos mayores. También. Para que no salgan de sus casas. Por supuesto, porque con toda esta enfermedad respiratoria, los kinesiólogos son muy, pero muy importantes. Exacto. Muchas gracias, Cami. Los pies en la huellita, por favor. Ah, quiero mandar un saludo también. El que quiera. Un saludo a mi mami que me está cuidando, a mi guagua, y a mi hermanito y a mis suegros. También. ¡Oh, y ahí te voy a presentar un llamado a los suegros! ¡Suegros, suegros, suegros! ¿Quién es Cami, ah? Está mantenido bien sin vida, Felipe, ¿ah? Está mantenido seguro ahí, pero salvándose al último. Vamos a ver el tablero. Llevamos 850 mil pesos. A sumar todo. Puede sumar 150 mil, 100 mil o 75 mil. Cami nos dejó la 10 número 6. Huella negra, huella blanca, blanco, negra. Blanca. Blanca. Vamos a ver la blanca. 75 mil y la negra, 100 mil. Por lo tanto, tenemos 925 luquitas. Un millón. Un millón. ¿Está bien, ah? Podemos sumar un millón y 150. Un millón mínimo. Claro, después podemos ir al juego final por dos millones. Sí. Oye, el viaje que tienes con tu marido proyectado para febrero, ¿hay algún destino particular? Mirá, hemos dado hartas vueltas. Lo único que queremos es que haya playa, pero no sé, podría ser quizá... Pero así como el Caribe. Algo del Caribe, claro que sí. Y otra opción que tenemos es que a él le gusta mucho el hilo de Stitch. Entonces una opción que nos gustaría sería ir a ver como el parque en Disney en Estados Unidos. O bueno, ir a Orlando. Y vivir esa experiencia. Claro. Vamos a ver entonces cómo nos va, mi querido Felipe, porque entramos. Nada más y nada menos que al último duelo recibimos con un aplauso al número dos, Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Con harta barra parece el público. Muchas gracias. Cuéntame un poquito de ti, Eduardo. Soy animador digital. Hago Mona en 3D, por ejemplo. ¿Ya? Y tengo un emprendimiento. ¿Tiene un emprendimiento? Para ayudar a las personas que quieran hacer animaciones en sus productos, por ejemplo. Ya. Yo les puedo hacer videos para sus productos o tiendas que tengan. Todas estas animaciones en 3D, por ejemplo, no sé, cuando el director aquí nos pone, ahora caigo y se dan vueltas las letras. Sí, algo así. Esas son todas las animaciones 3D. Por ejemplo, lo que está saliendo allá en pantalla es todo animado por profesionales como tú. Exactamente. Y también hago personajes, cortometrajes y esas cositas. Ok. ¿Y dónde te pueden ubicar, Eduardo, para ese emprendimiento? En Instagram me llamo 3D-Vision Soul. Ahí está saliendo en pantalla. Muy bien. ¿Con quién viniste, Eduardo? ¿Vienes solo? ¿Solito? Sí. Nadie te quiso acompañar, nadie podía. ¿Nadie se animó? Es que están ocupados. Nadie se animó. Vi a un otaku triste y lo animé. Ok. Vamos a ver cómo nos va, entonces. Ok. En este último duelo, señoras y señores, atención que tiene un gran, gran líder acá, que es Felipe. Y les cuento a todos ustedes en su casa que estamos a un duelo del juego final. ¿Sabías que en Mercado Libre con solo apretar un botón puedes mover al país? Porque si eliges comprar a las más de 30.000 pymes, estás impulsando a más de 4 millones de familias y movilizando al 94% de las empresas chilenas. Un pequeño gesto genera un gran impacto. Compra local en Mercado Libre. Vamos por este. Muere, muere, muere. Cae, cae. Bueno, vamos a jugar entonces. Eduardo, voy contigo. 30 segundos. Dice así. ¿Es una caverna o cueva? La de Lodurde puede ser una? Gruta. Correcto, bien. Y a Eduardo, ahí con la ayudita. Vamos con Felipe. Atención, dice así, Felipe. 30 segundos para usted. Nuestro líder sin vidas que ha estado súper bien, dice. Cuando alguien destruye lo que hizo con esfuerzo, decimos que tiró todo por la gorda. Y eso es correcto, muy bien. Voy con Eduardo. Es el último duelo de esta tarde en TVN sin vidas. La gran final de esta tarde. Dice así Eduardo. Así es quien contrae un virus, pero su cuerpo no lo manifiesta. Asintomático. ¿Asintomático? Correcto, muy bien, asintomático. Bien, Eduardo. Voy con Felipe. Atento, Felo, dice así. Nuestro líder sin vidas. Es idealizar algo o darle un carácter romántico. Romantizar. Correcto, muy bien. Voy con Eduardo. Está bueno, está final. Último duelo de esta tarde, dice así Eduardo. Coloquialmente es proceder con sumo cuidado y exactitud. Con mucho cuidado y exactitud. Es ser meticuloso. Qué bien. Sobre todo en una conversación es como que al límite es... Al límite. Con sumo cuidado con exactitud es... No sé. Oh, lo lindo. ¿Ilar fino? Correcto, Ilar fino. Ilar fino. Era coloquialmente proceder con sumo cuidado y exactitud es Ilar fino. Bueno, Eduardo, llegamos hasta acá. Algo que más se quiere agregar. Un saludito, potenciar el Instagram. Sí, me gustaría decirle a las personas que este programa es muy divertido y bueno, pero también hay que pensar que estar con las personas que uno ama a veces es mucho más importante que el dinero. Así que... Así que eso, que hay que intentar de ser más humanos. Muchas gracias. Sí. Por el mensaje, Eduardo. Así que... Te mando un abrazo desde acá. Sayonara. Excelente. Que le vaya muy bien. Sayonara. Ahí se lo fue Eduardo, ¿ah? Querido mensaje, no te pasó. Un grande. Yo creo que se lo dejó a la gente que no lo vino a ver en la casa. Se lo dijo a su familia. Vámonos con el taller. 925 luquitas. Podemos sumar en 75 o en 150 mil. Vamos. Ahí estaba Eduardo. Usted me dice... Blanco. Blanco. Vámonos con el blanco y el blanco tiene... 150 mil. Bien. Y el negro tenía los 75. Un millón 75 mil. Fuerte el aplauso para Felipe. Nuestro gran, gran finalista, Felipe. Los saludó a su amiga. Seguramente en la casa también lo están viendo. Y viene la gran pregunta, mi querido Felipe. Tenemos un millón 75. Si vamos al juego final, 10 preguntas en 2 minutos. Puede pasar las veces que quieras. Entonces podrías lograr la cantidad de... 2 millones 150 mil pesos. 2 millones 150 mil. Pero como tenemos esta suma que es 1 millón 75. Tu vida lo sabe que si te retiras, te retiras con el 50% de lo recaudado. Es decir, con 537 mil 500 pesos. Usted me dice. Ambas opciones son alta plata. Y es plata que nunca está de sobra. Pero gané tantos duelos que siento que tengo que ir por todo. Así que voy a todo. Va el juego final. Bien, Felipe. También de nuevo. Él está Felipe. Ok, estamos en el juego final. Está Felipe que va por los 2 millones 150 mil pesos. Preparado, listo Felipe. Listo. El último saludo que quieras dar quizás a tu marido que no lo hemos saludado durante toda la tarde. No, voy a aprovechar de saludar a mi mamá. Porque ella había venido a acompañarme, pero tuvo un problema con una tía. Tuvo que llevarla a la clínica. Así que espero que esté todo bien. Que estén tranquilos. Que salga todo bien. Y acá Francisca vive en su lugar. Así que estamos todos. Vamos con todo. Excelente. A toda la familia la saludamos. Entonces Felipe está concentrado. 2 minutos. 10 preguntas. Puedes pasar las veces que quieras. Vamos por los 2 millones 150 mil pesos. Atento. Concentración del público. Está listo. Está preparado. Nuestro gran Felipe que se mantuvo como líder. Que se mantuvo sin vida. Y ahora llega al juego final. Dice así. Antiguamente, para sonarse en la nariz se usaban pañuelos de... Seda. Vela. Correcto. Es lo que sucede todos los días. Ah, no. Paso. Vamos, a la otra. Es reconocer si una persona o cosa es la misma que se busca. Identificar. Correcto. Parece un inodoro y sirve para cuidar la higiene personal. Vive. Correcto. Es el hombre que tiene el arte de mover los títeres en un escenario. Títeritero. Correcto. Es una herida producida por un instrumento cortante. Corte. Correcto. Es lo que hace un profesor con una prueba rendida. Corregir. Correcto. Así es algo que está oculto, apartado o escondido. Eh, paso. Vamos a la otra. Es destinar dinero con el fin de obtener ganancias económicas futuras. Invertir. No. No. Inversión. Correcto. Es todo lo perteneciente relativo al cabello. Capilar. Correcto. Vamos a la que pasate. Es lo que sucede todos los días. Cotidianeidad. Correcto. Y vamos a la otra. Así es algo que está oculto, apartado o escondido. Oculto, escondido, tapado. Es parecido a escondido. Es, escondido, escondido. Es, escondido. Es, escondido. Ah, es, escrí, escrí, es, escrí, ay, no. Apartado o escondido es que está como ahí en un lugar muy, muy apartado. Muy, muy, muy. ¿Recóndito? Correcto. ¡Correcto! ¡Sobió! ¡2 millones 150 mil! Se lo llevó los 2 millones 150 mil pesos, Felipe. Gran ganador en esta jornada. Gran ganador en esta tarde. Recondido, te voy a dar un tiempo. Conséntete, te voy a saludar a tu amiga. Se lleva los 2 millones 150 mil pesos. El público lo aclama, lo saluda. Muy bien. ¿Cómo está? Felipe, para allá. Mirando para allá. Ahí todo el público te aplaude, te aclama, Felipe. Por los 2 millones 150 mil pesos. El viaje asegurado que quería hacer en la playa con su marido. Entonces lo está consiguiendo, Felipe. Chevy. ¿Quieres disfrutar el momento? Sí, no, no pensé que iba a ganar. Me dijeron el segundo, tercero. Dije, acá llegué. Casi me sacaron muy buenos duelos todos. Unos recónditos, si me acuerdo, ese último minuto. No, no me entré bien en la casa. Y manejaste muy bien los tiempos, manejaste muy bien las vidas. Y después manejaste súper bien como líder sin vida. Hizo un tremendo programa, una tremenda participación de Felipe. Estuviste al principio ansioso, pero estuviste segurísimo. Y llegó hasta el gran final y te llevó los 2 millones 150 mil pesos. Los saludos para tu mamá que no te pudo acompañar. Para eso vino tu amiga. Yo me imagino que le querés decir algo a Felipe. No sé, con mucha felicidad. Estoy segura que Félix va a estar muy orgulloso cuando vea esto. Muy bien. Ahora, los 2 millones 150 mil pesos te comprometen en pantalla, que eso está destinado para el viaje, ¿no es cierto? Así es. Así es. Así es. Se van de viaje. Se van de una especie de luna. Y vienen entonces a la playita. Lo único que quieren es descansar. Felipe y su marido, yo te quiero agradecer tremendamente que hayas estado en el programa. Gracias a ti, Dani, por toda la buena onda. Se pasó muy bien. Me encanta el programa. Una experiencia que ojalá más gente pueda vivir. Muy bien. Muchas, muchas gracias. Disfruta este momento. Disfruta, obviamente, este triunfo. Muchas gracias. Y, por supuesto, el aplauso de todo nuestro público. Gracias a ustedes también por la alta sintonía. En el día de hoy ya vienen las noticias. Y siempre decimos a las 19.30 horas, hasta esta hora, donde estamos esperando las noticias, que una vez más, que una tarde más, estuvimos en este gran programa, donde no entretenemos, jugamos en familia y hacemos ganadores como Felipe. Una jornada más de Ahora y Gol. Chao, gracias. Chao, gracias. Vamos.